Bienvenidos de nuevo a Filosoqué. Como planteamos en el vídeo anterior, ahora vamos a tratar de dar respuesta a una de las preguntas más viejas de la historia de la filosofía. ¿Sobre qué? ¿Sobre quiénes somos? La idea es tratar de transmitir la respuesta en torno a dos metáforas que se nos han ocurrido aquí en Filosoqué para que cada uno de nosotros vea dónde encaja mejor su forma de entender la personalidad y la realidad. La primera metáfora sería el yo como aguacate. ¿Qué es un aguacate? Un aguacate es un tipo de fruta que nace del aguacate, como se llama la planta que la cría, y el aguacate tiene una gran semilla en el centro. La idea metafórica que se transmite mediante la metáfora del aguacate es que nosotros, los seres humanos, seríamos como un ente que tiene en el centro esta semilla. Porque si uno coge la semilla del aguacate y la planta en un suelo fértil, es probable que de esa semilla nazca un aguacate completo. Una cosa similar ocurriría con este tipo de filosofía que considera que la persona tendría una especie de espíritu, una esencia, un núcleo peculiar e irrepetible que nos hace lo que somos. Muchas de las consideraciones religiosas están vinculadas a este tipo de posicionamiento filosófico. El que considera que en el centro de cada uno de nosotros hay una especie de alma que nos hace lo que somos. Incluso los griegos, incluso el racionalismo griego, tanto Platón como Aristóteles, partirán de esta concesión de aguacate, que con el nombre que le hemos puesto va a tratar de captar un poco la atención de la audiencia. Frente al aguacate, como veremos en los siguientes vídeos, hay otra consideración de la naturaleza humana que tampoco tiene desperdicio. ¡Gracias!